Hola, hoy aprenderemos cómo manipular y liberar correctamente delfines y marsopas. Pero antes, es importante que sepas que por tu seguridad y la de los animales, debes utilizar tu equipo de protección personal mientras estés en contacto con ellos. Y para que la liberación sea exitosa, utiliza tu kit de liberación, el cual contiene restos de paños, manta o toalla limpia, cabos y lonas. Y recuerda, siempre que puedas, dile a un compañero que te ayude a grabar la liberación. Ahora sí, empecemos. Al interactuar con delfines y marsopas, considera no mantenerlo mucho tiempo fuera del agua, protegerlo del sol y tratar de hacer el menor ruido posible. Si en tu embarcación se pueden realizar maniobras que permitan el escape de delfines o marsopas mientras se recoge la red, te recomendamos hacerlas. Sabemos que algunos capitanes, en estos casos, sueltan un extremo de la red para que el animal salga por su cuenta. En caso contrario, si se observa al animal cuando la red está encubierta, puedes realizar las siguientes acciones. Coloca una camilla en la zona en la que ubicarás al animal a bordo. Puedes elaborarla con ayuda de tus compañeros, usando una lona gruesa o un paño. Dos palos largos a los extremos y listo. Con la ayuda de un compañero, sujeten al animal con mucho cuidado, por debajo de la cabeza y por debajo del vientre. Si el animal es muy grande, se necesitará el apoyo de dos compañeros más. Evita manipular las partes sensibles de su cuerpo, el hocico, aletas, orificio respiratorio, pedúnculo caudal y la cola. Recuerda, no jalar ni empujar o doblar sus aletas o cola. Y siempre mantén al animal derecho, con el abdomen hacia el piso. Una vez que esté sobre la camilla, observa su comportamiento, mientras cubre su cuerpo con una toalla limpia y húmeda, siempre dejando libre el orificio respiratorio. Si ves que el animal está muy activo, para tranquilizarlo puedes cubrirle los ojos con una manta limpia sin presionar. Ahora sí, llegó el momento de la liberación. Con el apoyo de tus compañeros, ata fuertemente los extremos de la camilla a un cabo y levántala, manteniéndola siempre en posición horizontal. Con la ayuda de la grúa, transporta al animal hacia la zona de liberación y procede a bajarlo lentamente hasta que la camilla quede un poco sumergida en el agua. Así, el animal podrá salir por sí solo. Amigo tripulante, no olvides registrar esta captura en tu bitácora, colocando datos como especies, número de individuos y el estado en el que fue devuelto al mar. Y siempre recuerda, tú eres un actor clave para la conservación de estas especies. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio de Tripulantes en Acción, Juntos por la Conservación. Gracias por ver el video.